Bienvenidos al canal del Conspiraloco Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA los despidos y suspensiones en el bimestre, noviembre-diciembre de 2018 llegaron a 9.727 casos más del doble que en el mismo periodo del 2017 cuando sumaron 4.758 El trabajo refleja que el impacto más fuerte lo sufrieron los sectores de la industria y los servicios con el 83% de los casos Por otro lado, en Tierra del Fuego, la empresa argentina BGH ícono de productos tecnológicos, anunció un plan masivo de despidos y suspensiones Serían 435 los despidos en lo inmediato en Río Grande, pero la UOM asegura que el plan es cesantear a un total de 1500 trabajadores La compañía de capitales nacionales tiene más de 100 años y es un ejemplo del pésimo estado en que se encuentra el sector en esa provincia Pero hoy más aún, la empresa que provee combustible a las centrales nucleares, CONUAR anunció 70 despidos luego de que el gobierno bajara el acuerdo con China para construir Atucha 4 y Atucha 5 Y como si esto no te dejara en claro que el barco se está hundiendo La empresa Hitachi, afincada en nuestro país desde los años 60 anunció que muda su sede latinoamericana a Brasil El mercado argentino ya no le resulta atractivo para las inversiones ¿Te das cuenta, conspiraloco? ¿Que te vendieron globitos de colores? ¿Amarillos para ser más exacto? Como decía el turco, estábamos frente al abismo y dimos un paso al frente Gracias por ver este video